No es posible Que te pueda yo olvidar Es imposible ya Si te miran Siento envidia Y egoísmo Y no niego Que soy tonto Cuando siento Que te celo De mi mismo Si pretenden Que me aleje yo de ti Es imposible ya Si te quiero Como a nadie que se dio Tienes que ser de mi Y mañana Cuando mi felicidad Viva contigo Si me pides Luna y sol Yo te lo digo No es posible Pero a ti Te los consigo Si pretenden Si pretenden Como a nadie que se dio Como a nadie que se dio Tienes que ser de mi Y mañana Y mañana Cuando mi felicidad Cuando mi felicidad Viva contigo Si me pides Si me pides Luna y sol Yo te lo digo No es posible Pero a ti Te los consigo Te los consigo No es posible Pero a ti Te los consigo No es posible No es posible Si me pides Si me pides Si me pides Si me pides